Tony Meléndez, Conjunto Primavera, en un programa de lujo para la raza del regional mexicano. Vamos ahora con ellos. Platicamos con el cantante de esta agrupación que es Tony Meléndez, de Chihuahua a Chihuahua. Véngase paisano para acá para platicar. ¿Cómo estás Tony? Bien contento de saludarles. Un abrazo cariñoso para toda la gente que nos está viendo a través de este gran programa. ¿Sabe qué? Antes que siga usted agradeciendo, le queremos agradecer a usted por estar enfermo y sin embargo estar cumpliendo con todo este público. No, de antemano queremos agradecer a ustedes, ¿verdad? Nosotros los integrantes de Primavera, esta oportunidad que nos brinda de poder dar las gracias a todo el público que nos ha apoyado durante 21 años. Gracias a todo el público que nos acompaña también por aquí esta tarde. Nos sentimos bien contentos de poder seguir adelante con nuestra carrera y de verdad que estamos sumamente felices de poder agradecer a todo nuestro público que nos acompañe este día. Bien amigos, ¿quiénes son los de Primavera? Los vamos a presentar. El director musical, uno de los fundadores que tenemos allí. Él es Juan Domínguez. Él es Juan Domínguez. Juan Domínguez en el acordeón está Félix Contreras, Rolando Pérez. A ver, en el acordeón. Ahí tenemos a Félix. A Félix Contreras. Síganle, por favor. En el bajo sexto está el señor Rolando Pérez. En el bajo eléctrico, Óscar Ochoa. Y por ahí en la batería, señor, que le gusta pegarle a los cueros. Muy bien. Y aquí a... Señor Adán Huerta, por ahí en la batería. Y Tony Meléndez de Chihuahua, Chihuahua. Paisanos, muchas gracias. Qué bonita música. Felicidades por todo el éxito que han tenido. O sea, ya esperaban esto, batallaron mucho para llegar. Pues yo pienso que todo requiere de un sacrificio en esta vida, ¿verdad? Hemos estado trabajando muy duro para poder llegar al momento en el que nos estamos en este momento. Yo pienso que hay mucho trabajo que hacer todavía. Es precisamente lo que andamos haciendo el día de hoy por aquí en Monterrey. Tratando de ahora conocer nuestras canciones, nuestra música, nuestras raíces de por allá del estado de Chihuahua. Muy bien. Bienvenidos con la promoción que les hace Fonovisa en México y Estados Unidos. Muchas gracias. ¿A dónde va de gira? ¿A dónde tienen presentaciones este fin de semana? Vamos este fin de semana. Estamos en Río Verde, San Luis Potosí, Aguascalientes, Aguascalientes, Texcoco, Estado de México. Posteriormente nos vamos a abrir la Feria de Santa Rita, por ahí nuestra tierra en Chihuahua, Chihuahua. Vamos a San José, California, Fresno, Guadalcán, la ciudad de Reino Nevada. Y vamos a andar trabajando bastante en el Festival de Acapulco por ahí el día 26 de este mes. También para estar. Así es. Muy bien. Tengo entendido que no solamente trabajan viernes, sábado y domingo, sino que también trabajan los demás días de la semana. Entre semana hay algunas veces que a mi compadre se le ocurre agarrar fechas al representante de nosotros. Y pues con el favor de Dios estamos nosotros para complacer a todo nuestro público. Nos debemos a él precisamente. ¿Tienen ustedes un representante que los maneja? Mi compadre, el señor Fernando Cabral. ¿Qué es el que tenemos ahí? Vamos a ver si lo podemos captar. Él es, él es, él es Fernando. Muy bien. Aquí lo saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, Chihuahua. Muchas gracias por invitarnos a venir a tu programa. Gracias. Felicidades por este grupo. Usted es el representante de Cabecera. En México, en todo el país. O sea, ustedes no tienen un representante ni ninguna exclusividad. Para nada. ¿Usted trabaja con todos los representantes? Definitivamente. A ver, cuando vienen a Monterrey. Gracias. Mucho bien. Al contrario, gracias. A ver, ¿cuándo nos vemos en Chihuahua? Con el favor de Dios, la próxima semana, nosotros para allá. Y ahora, Tony, ¿qué le parece si se despiden con esa canción que ha vendido más de 500 mil copias? Que es una, es una balada, ¿verdad? Es un tema del señor Ramón González Mora que se llama Necesito Decirte. O sea, pues adelante, con esto nos vamos. Gracias. Un abrazo para todo mundo. Gracias. Adelante, mis amigos. Primavera, Necesito Decirte. Cariño, necesito decirte. Que en mi mundo eres triste, desde que te he perdido, amor, ya no sé qué vivir. Te extraño, mirar tu sonrisa. Y todas esas caricias, que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti. Y para ti necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Aquí, y siempre esperándote, amor, me diste un adiós. Aquí, y siempre esperándote, amor, me diste un adiós. Y siempre esperándote, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti. Y para ti, y siempre esperándote, que no voy a olvidarte, porque solo soy de ti. Y para ti, necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Y ya sabes dónde estoy. Oh, sí, mi amor, aquí te esperaré. Oh, sí, mi amor, si pudieras regresar conmigo, ven, no estaré. Yo te amo, no te olvido. Ven, oh sí, mi amor, aquí te esperaré, aquí te esperaré. Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques. Muchísimas gracias. ¿Ya vieron quién está arriba del toro? ¡De rato! ¡Gracias!